Ana Brenda le pide a Julián Gil que sea papá de su hijo si no encuentra pareja. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Para nadie es un secreto que Ana Brenda Contreras y Julián Gil han forjado una tremenda hermosísima amistad. Y es que después de la controversia que ambos han vivido, tras sus respectivas rupturas amorosas, los protagonistas de Por Amar Sin Ley se encuentran más unidos que nunca. Es por eso que Ana Brenda fue la primera invitada al show en vivo Ok, Me Quedo en Casa, el cual produce y conduce a Julián Gil. Este programa lo está haciendo con la finalidad de entrevistar a diversas celebridades durante el aislamiento. Sin embargo, Julián Gil jamás se imaginó que después de preguntarle a Ana Brenda sobre sus intenciones de casarse o de tener hijos, la actriz le regresaría la pregunta e incluso le pediría ser el papá de su hijo si ella no encontrase pareja. Algo que le debemos aprender a Ana Brenda es que fue bastante directa. Ella sí de plano no se anda con rodeos ni indirectas. Luego de que Julián Gil explicara que después de ser padre en tres ocasiones, él todavía no se ha operado porque tiene todavía la esperanza de encontrar una pareja con la que pueda compartir su vida. Y sí es deseo de ambos tener un hijo. En ese momento Ana Brenda contestó, Julián Gil y todos nosotros nos quedamos súper sorprendidos. Y es que tras estas declaraciones, él lo único que hizo fue hacer una pequeña pausa y después responder. ¿Estás diciendo que tú te harías esa cuestión de la inseminación artificial? A lo que Contreras replicó, Pues no sé. Posteriormente el argentino comentó, Mira, yo puedo ir y congelo unos óvulos. Me echo la mano, los congelo. Y ahí cualquier cosa. A lo que la mexicana le corrigió diciendo, Los óvulos son de la mujer, pero todo bien. Y Julián después respondió, Ah, sí, el espermatozoide. Acuérdate que a mí se me cruzan los cables, tú me conoces. Definitivamente hasta este momento todos estábamos con el ojo cuadrado. En primera, por la propuesta que le hizo Ana Brenda. Porque seamos sinceros, Ella en ese momento como que no se refería tal cual a la inseminación artificial. Ella le estaba dando así como que una indirecta, bastante directa. Pero como que Julián Gil o la entendió muy bien y quiso desviar el tema, o de plano no entendió nada. En segundo lugar, ¿Qué acaso Julián Gil nunca tomó clases de ciencias naturales o de anatomía? ¿O simple y sencillamente jamás le contaron el cuento de la abejita y la flor? Para finalizar este programa, la protagonista de telenovelas mexicana comentó, No sé, desconozco el tema obviamente, pero sí me encantaría tener hijos. Desde hace mucho me hubiera encantado. Pero a veces las preguntas son un poco indiscretas, porque ¿qué sabe la gente? A lo mejor no se ha dado, o no has estado con la persona con la que tenía que ser. No sé, trabajo, mil cosas. Yo creo que es algo que sí me gustaría hacer. Casarme, no sé. No nada más es cosa mía. Si fuera de casarme, pues yo solo me caso. Pero pues ocupo a otra persona. Precisamente como lo dice Ana Brenda, no nada más es de que tú tomes la decisión de ¿Sabes qué? Mañana me quiero casar. Obviamente tiene que haber otra persona de por medio. No es como que tú agarres y digas ¿Sabes qué? Hoy me quiero casar con este árbol. Aunque hemos visto en las noticias que sí hay personas que lo hacen. De hecho, hace poco salió que una señora que se había casado con el fantasma de un pirata, hace ya algún tiempo, en estos días volvió a hacer noticia, ya que al parecer el fantasma de este pirata le pidió el divorcio. Ana Brenda Contreras se ha hecho bastante popular en estos últimos meses en esta bella plataforma a la que llamamos YouTube. Ella no llegó como esas típicas personas que quieren ser blogueros. Ana Brenda Contreras solamente llegó a hacer la introducción de su canal mencionando que ella quiere hablar sin censura de lo que ella quiera. Alguien que no le esté diciendo corte, editen, no digas esto, simplemente ella. La actriz explicó que ella abrió este canal de YouTube porque simplemente quiere mostrar otra de sus facetas, hablar con sus propias palabras, sin filtros ni ediciones, algo que la mantiene bastante emocionada. Hace poco en una entrevista ella mencionó Estoy experimentando, viviendo una nueva faceta, pero definitivamente yo no me considero YouTuber. Simplemente estoy usando otra plataforma para mostrar otro aspecto como actriz, hablar con mis propias palabras, sin que nadie más me edite, con los conocimientos que tengo, sin filtros y hablando de lo que yo quiera. Eso es padrísimo. La idea de la actriz de lanzarse al mundo de YouTube inició en diciembre. Sin embargo, en ese momento ella no quería caer en un circo, así que tuvo que replantarse una y otra y otra y otra vez esa idea. Y hoy por hoy por fin ve la luz de ese sueño que tanto anhelaba. Acerca de esto, ella mencionó, estaba peleada con la idea de que siendo una figura pública y sobre todo una actriz que ha trabajado durante muchos años, esto se convirtiera como en un reality show. Por ahora el canal de Ana Brenda cuenta con 7 videos, y a pesar de que ella apenas está iniciando, ella ya casi llega a los 200.000 suscriptores. En estos videos ella está hablando literalmente de cualquier cosa, desde sus series favoritas, hasta cómo hace su maquillaje, cómo arregla su cabello, y una serie de preguntas y respuestas. Ojalá que pronto veamos en su canal de YouTube una respuesta a esta plática que tuvo con Julián Gil, la cual a mí y yo creo que a muchos de ustedes nos deja bastantes dudas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dínos aquí abajo en los comentarios tú qué crees. ¿Crees que Ana Brenda y Julián Gil hagan una bonita pareja? ¿Te gustaría que en un futuro ellos tuvieran un hijo? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.